¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatro y Fuerza, programa de Paua.cl donde nos dedicamos a hablar sobre videojuegos y todo lo ocurrido durante esta semanita. Soy Snow, junto a mí me acompañan, como siempre, Metaru y Tenecan. ¿Cómo están chicos? ¡Bien! Todo bien, todo bien. Frío. Como para tirar pintas, tratando de negar que estamos en invierno y me di cuenta de que están cerrales cochinos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal gente? Bienvenido a un episodio de La Cuatro y Fuerza. No, no, no. No importa la red. Salud. Lo editamos después. Después La Fuan y La Edita. ¡Hola, Fuan! ¡Hola, Fuan! Oye, saluditos para La Fuan. Sí, saluditos para La Fuan y toda la gente que nos está viendo a través de Twitch y que nos va a ver en difrío a través de nuestro canal de YouTube de Paua.cl. ¡Hola, YouTube! Veamos lo que ocurrió esta semanita porque ocurrieron varios sucesos de los cuales nos vamos a estar riendo en algunas de esas y otras van a ser puro Facebook. Esta semana es la semana de los fiascos, güey, pero de forma casi degenerada. Yo creo que por lo menos cada uno de los tres tiene una noticia importante fiasco así, pero fiasco. Yo, 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 yo contento, contento de no ser por primera vez el que tiene el monopolio de las noticias del fiasco. No, pero espérate, ya. Hagamos algo. La semana pasada partí yo con supuestamente las noticias pesca que parta el pato. ¡Oh, que parta el pato! Ya, bueno, ya. Por favor, parte tú, patito. Bueno, ya. Yo partiré entonces. Vamos, vamos, vamos a ir haciendo un mix. Pero empecemos con lo más importante, que es que Nintendo se mandó un direct sin hacer un direct directamente. ¿Cómo? Ah, sí. Sí, porque esta semana Nintendo tuvo varios anuncios interesantes, entre ellos que compró un estudio de animación llamado Dynamo Pictures y ahora pasa a ser Nintendo Pictures. ¡Guau! Esto yo no lo caché. No lo caché. ¿No? ¡Qué bueno, igual! Bueno, esas son las noticias que contamos. Este estudio de animación, Dynamo Pictures. Ah, creo que se me desfasó dentro de la pauta. ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! Se nos desarmó la pauta. Sí, a mí se me desarmó la pauta. Bueno, este estudio de animación se ha encargado de realizar algunos trabajos de animación, como por ejemplo Death Stranding, Persona 5, y también Metroid Other M. Además de haber trabajado en animaciones, por ejemplo, para Star Fox Zero. Entonces ya... Hacía en esas cinemáticas. Sí, hacía cinemáticas. Y también trabajaba en Motion Capture, entre ellos también títulos como Nier Replicant. También trabajó con Ghost in the Shell. ¡Wow! Everyone at the Witch. Y los cortos de Pikmin. Bueno, este estudio... ¡Mira vos! ...fue comprado por Nintendo en un 100% de las acciones. Por lo que pasa a ser un second party. Lo habrán comprado con las acciones que compró el otro loco la otra vez, para poder hacer la pregunta. ¡Claro! Para hacer la pregunta. La dura. Bueno, y esta compra significa que Nintendo oficialmente va a estar generando material con su propia marca. Y también podría significar que este estudio podría estar colaborando en parte con lo que esté realizando Universal para la película. Se está suminiendo. Puede ser. Claro. No creo. Es una buena asunción igual. Mira, yo personalmente no creo porque cuando un estudio se dedica más como a las cinemáticas de videojuegos, no necesariamente implica que va a trabajar como en animación a escala de como película. Pero yo creo que es más porque ellos, a lo mejor Nintendo quiere generar como más contenido en relación a los juegos. Porque, justo ahora que me mencionaste que ellos hicieron la cinemática de Star Fox, esa cinemática que por años la gente ha rogado que se convierta en algo más que simplemente en un tráiler. Hasta yo realmente, yo digo, como que Nintendo podría no haber hecho Star Fox, haber hecho una serie con eso y le hubiera ido mejor. Yo creo, sí. Pero ya con esto tiene plena acción la compañía para poder realizar cosas con colaboración. Y por lo mismo, posiblemente también haga series para streaming o intente sacar algo diferenciador. Porque Nintendo como que no tiene muchos proyectos anunciados como de multimedia, salvo por la película. Claro. Sí. Entonces posiblemente se viene en cositas. Sí. Se viene en cositas. Sí. Un poco de diversificación en sus productos. ¿Qué más? ¿Tienes, Patito? Además de eso, Nintendo también anunció la fecha oficial de Bayonetta 3. Sí, está todo el mundo como loco en Twitter. Sí. Me acuerdo. Al fin hay noticias de Bayonetta 3. Sí. Dentro de lo que se mostró en el tráiler, aparte del lore y que va a haber un segundo personaje, además presentó de que va a tener un filtro familiar. Modo eSport. Sí, modo eSport o modo para que lo puedas presentar a tu wife o a tu mamá sin hacer tanto cringe. O sea... Me recuerdan los memes de cinemáticas de Bayonetta cuando estoy jugando, cinemáticas de Bayonetta cuando entra mi mamá. Es como para evitar eso. Claro, evitar todo ese tipo de situaciones. Bayonetta. Entonces la gente bromeaba mucho que era como el modo PlayStation de Bayonetta. Claro. Y oficialmente quedaría en octubre, si no me equivoco, el 25 de octubre de este año. Oye, una duda porque vi el tráiler y me dio la sensación... Cuando salió el primer tráiler me dio la sensación de que iban a apuntar a que el juego fuera como con streaming, ¿o no? No, es como que no corriera en la Switch, pero parece que ahora sí está corriendo en la Switch. Sí. Se supone que hay una versión física del juego. Así que eso descarta el hecho de que va a haber una versión de Splatoon. De hecho, no sé si el pato lo iba a mencionar o no, pero va a haber también un relanzamiento del Bayonetta 1 en Switch en versión física. Que antes solamente estaba disponible como en Japón. Y comprad ahí el pack del 1 y el 2. Y bueno, ya esto es como más como spoiler. Pero según como la info que hay en la página de Bayonetta 3 en el sitio de Nintendo, hay como un pequeño spoiler de para dónde va a ir la Bayonetta 3. ¿Cachai? Y tiene la palabra favorita de todo el mundo. Empiezo con M. No, no es MILF. Es Multiverso. Ah. La palabra más manoseada del último año. Exactamente. Así que Bayonetta 3 va a tener, va a estar centrada en torno al concepto del multiverso. Entonces vamos a poder ver otras Bayonetas. Y parece que realmente van a estar como jugando mucho con eso. Y también con la continuidad de los juegos anteriores. Lo cual sería bastante bueno en ese sentido. Porque significaría de que no necesariamente tenga que estar todo relacionado con el mismo personaje. De hecho, hay como bastante especulación de que hay posibilidades de que finalmente podamos tener ese crossover con DMC. ¡Uh! Claro. Mira, eso estaría bastante bueno. Así es. Bueno, confirmar que la fecha va a ser el 28 de octubre. Ahí está leyendo la bauta. Súper. Además de eso, Nintendo también durante la semana anunció un nuevo Kirby. Que nos recuerda bastante al Gourmet Race. Este que salió en el Kirby Super Star. Que se llama Dream Buffet. ¿Ya? Como que de eso yo vi algo súper como a la pasada. Sí, muy a la pasada. Yo vi el trailer y pensé que es como un Fall Guys de Kirby. Es como un juego de carreras de Kirby. Sí, es que por eso. Es un juego de carreras. Es complicado decirle que es un Fall Guys. Porque más que estar llegando a la meta es estar como recolectando comida. O sea, es muy de la temática que siempre ha tenido Kirby. Y mucha gente le recordó más al Gourmet Race. Estas modalidades de juego que surgió en el Kirby Super Star de Super Nintendo. En el cual había una carrera contra el King DDD. En el cual tenías que comer la mayor cantidad de fruta o de pastel de comida, etc. Y con eso tenías un puntaje. Entonces, esto evoca a lo mismo. Pero va a ser para cuatro jugadores. Eso igual fue como raro. Yo pensé que iba a ser como un Battle Royale. Como que no iba a estar limitado a cuatro jugadores. Sí, pero... Hay como skins y todo ese tipo de cosas. Sí. Bueno, de todas formas, igual esto está anunciado para este verano. Sin fecha aún indicada. Así que cuando ya estemos cerca de la fecha de lanzamiento, posiblemente tengamos más detalles de cómo va a estar operando. ¿Ustedes jugaron los otros dos juegos como multiplayer? Ni siquiera sabemos si va a ser gratis. Porque los últimos dos eran gratis. Sí. Esos que eran como multiplayer. Sí. No, yo no tuve la oportunidad de jugarlo aún. Yo como que los jugué. Como que eran súper olvidables. O sea, era como... Había, sí. Uno de los gratuitos que era como de batalla. Ese... Lo jugué un rato. Eran como de mini goces los últimos dos. Sí. Y bueno, después está el Forgotten Dawn. Sí. Bueno, y finalmente, también Nintendo, esto fue un poquito antes de la semana, anunció cambios en su política de responsabilidad, en el cual reconoce finalmente los matrimonios del mismo sexo, a pesar de que en Japón no existe legislación alguna. Eso no sé cómo interpretar esta noticia, la verdad. ¿Esto es como a nivel corporativo? Sí, es como a nivel corporativo. Que en el fondo, para las parejas que son del mismo género, finalmente le va a estar entregando apoyo. Por el código de conducta, de que finalmente puede presentarse dentro del mismo trabajo, en una actividad, etc. No va a ser como estigmatizado. Claro. Esto igual es como raro. Pasa que igual Nintendo tiene sede en Estados Unidos también. Capaz que va a ver que las dos, como Nintendo a nivel global, más que solo en Japón. Claro. Pero lo cierto es que esto, si lo está extendiendo a Japón, por lo menos es un avance, considerando que la cultura japonesa no reconoce este tipo de relaciones. No. Y tampoco de matrimonios. A pesar de que pasa mucho, igual, allá. Sí. Solo que no está como oficializado. Claro. Sí. O sea, a nivel corporativo me sorprende de Nintendo. Pero... ¿Bacán? Sí. O sea, que es como... Es bacán, es bueno, pero el problema es que sabemos que el problema ahí es Japón, no necesariamente es Nintendo. Es que, que esto sea noticia, indica más de la cultura japonesa que de otras cosas, porque ya en el occidente es más común este tipo de política. Sí. Pero igual, igual el concepto se... Bueno, el concepto va de la mano con el... De que en Japón está prohibido la institución del matrimonio. O sea, las parejas del mismo género no se pueden casar. No. Claro, no pueden oficializar la relación. Exacto. Eso es como... No es como que las relaciones homosexuales, cachai, de cualquier tipo de género, no puedan ser legales. No es como que llegara policía del patrimonio, de las relaciones a atacarte, pero... No, pero significa de que a nivel gubernamental tiene derecho y también tiene cierto tipo de beneficio. En los matrimonios, en este caso en Japón no es así. Aquí en Chile por lo menos sí es así. Sí, pues siempre... Aquí siempre se reconoce. Últimamente para el tema del matrimonio siempre sale ejemplo de que si te pasa algo, por ejemplo en el hospital, si tú no estás casado, no cuentas como familia, por ende no te dejan entrar. O sea, ese tipo de cosas como que no son posibles en Japón. Así que eso, por lo menos eso fue dentro de las cosas interesantes que anunció o que tuvo Nintendo mostrando. Y por lo mismo fue bastante raro que hubiera mucha actividad de Nintendo fuera de la fecha del E3, pero... Sí, llegamos tarde, profe, pero bueno, aquí está. Sí. Claro, sin papelógrafo, sin nada, ahí está. Ahí está el trabajo. Evalueme. Muy bien. Hablando de atrasos. Mandai Namco sufrió de un ataque ransomware en su cerebro interno, y lo cual estuvo un poquito retrasada la noticia debido a que se guardó esta notificación por algunos días mientras se estaba investigando al respecto. Chuta. Sí. El ataque fue realizado por un grupo llamado Alpha HB, que se puede decir como Alpha, algo así. Alpha. Y los cuales sufrieron ataques en sus servidores internos, pero de los cuales solamente fue información de la compañía. Para la gente que no sabe, el ataque ransomware toma como cautivo la información, y lo cual le pide algún rescate si no lo... Le eliminan o la divulgan. Sí. Claro. Pero generalmente lo encriptan y no lo pueden volver a recuperar. Y se piden alta suma de dinero por ahí. Sí. Bueno, así es como hemos tenido información de hartas compañías, de Capcom, de Nintendo. Bueno, el famoso Gigalick de Nintendo precisamente se dio gracias a eso. Claro. No sé si hay como información sobre... Bueno, en realidad es penca que esto pasa y no es como para avalarlo, pero no sé si se ha hablado en los últimos días sobre qué tipo de contenido, qué información, porque igual a nosotros como público lo que más nos interesa es si se filtra algún tipo de proyecto futuro. Sí, mira, por lo menos la información que se tuvo acceso es a los grupos de la región de Asia, excluido Japón. Entonces, más como información relacionada a SEA, a Sudeste Asiático, sin afectar directamente a la información que tienen en los servidores japoneses. Entonces, de haber algún lanzamiento de que te he confirmado en esa región, posiblemente en el próximo día, si es que no se paga el rescate, tengamos más detalles al respecto. Igual, durante la semana estuvieron liquiándose en cierto tipo de información de los cuales Bandai Noenco salió a refutar inmediatamente diciendo que no son ciertas. Por ejemplo, leaks de algunos juegos que estaban ya siendo anunciados para el próximo año. Pero, ahí vendremos, si es que llegase a liberar la información, qué tipo de datos son los que se expuso. Muy posiblemente sean más temas financieros, datos de contacto, otras cosas de los cuales tienen mayor rescate. Igual, liberar datos financieros como número de venta y proyecciones de venta, es prígido. Sí. Es súper importante. Si no, díganle a Capcom. O sea, la gente por lo general, las compañías por lo general, guardan ese tipo de cifras porque hablan bastante de como el éxito o el fracaso de las propuestas que tienen. Y en el caso de Bandai Noenco, últimamente como que les ha ido bien, pero no tan bien. Por lo menos con los títulos más grandes que han liberado. Claro. Bueno, el Elden Ring en parte de Bandai Noenco también. Sí. 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 Pero sería... También estamos hablando de que, por ejemplo... Bueno, no sé hasta qué punto llega esa información, pero, por ejemplo, sería interesante tener cifras de ventas, como, por ejemplo, de Soul Calibur 6. Mmm. Toda razón. ¿Ya está ahí? Claro. Yo creo que una de las cosas que más la gente esperaba de St. Lee, que era, por ejemplo, si había una confirmación de que existe una nueva versión de Dragon Ball FighterZ. Sí. Sí, ahí están dentro los rumores que se están circulando de que se está desarrollando un segundo de Dragon Ball FighterZ. Ahí, como salió de mentirlo inmediatamente, no sabemos si es que esa información es veredita o no. Es veredita. Claro. Rumores, rumores. Rumores por todos lados. Sí, eso es. Así que hay... Hay muchos rumores esta semana. Sí. De hecho, nosotros al final de este episodio vamos a liberar nuestro propio rumor. Así que ahora ahí en el chat pueden tener ahora... Hacer una votación de qué les gustaría que fuera el rumor. El rumor. Sí, claro. Un rumor falso o un rumor menos falso. Claro. Muy bien. Y... ¿Qué más? Por lo menos dentro de las buenas noticias. O noticias más o menos interesantes. Es que Konami anuncia que luego de un largo tiempo y en conmemoración del aniversario número 35 de Metal Gear Solid, es que va a reponer títulos previos de la franquicia que fueron delistados por problemas de licencia. Gracias, Konami. Cuidado. No te vayas a esgrinsar con tanto. Uf. Mira, esto fue igual un anuncio por Twitter, así como... De los cuales se tenían... Se estaban trabajando en algunas franquicias, por ejemplo en el Metal Gear original, que no lo podía liberar en tiendas digitales debido a que contenía información sensible, por lo menos documentales de la vida real, de los cuales estaban licenciadas. Y que durante el año pasado pudo cumplir el licenciamiento de estas y por lo mismo ya está trabajando en estas reediciones. Posiblemente esto signifique de que puedan lanzar una edición aniversario con todos los títulos del Metal Gear. Pero, como es Konami, sabemos que posiblemente no sea así. Uf. Y sea solamente la disponibilidad digital de alguno de estos títulos. De los títulos que bajaron estaba precisamente el que está en GOG, ese que es el Metal Gear Solid 2, que está en GOG, que es la versión PC de Metal Gear Solid 2, y que literalmente era injugable. Que tenías que hacer 5.000 parches como para poder siquiera que te corra, que era como de la mano de lo que habíamos hablado la última vez, con esta versión de los modders, tuvieron que arreglar. Pero lo que va a volver son básicamente las versiones de PlayStation 3, de PS Vita, de Mug 360... Sí, hay una versión de aniversario en Play 3, creo que era de los 20 años, ¿no? ¿O de los 25? No me acuerdo. No son... Que tienen los 3 primero. Por lo menos, sí. Está en PlayStation 3, el Legacy Collection del Metal Gear Solid. Sí. Eso me acuerdo. En la Vita está el HD Collection, que es el 2 y el 3. Y la gracia de esos HD Collection, que por ejemplo en el caso del 2, o no me equivoco, o el 3, es que viene además con los Metal Gear de MSX. Y viene con las versiones VR y todas esas cosas. Ya. Sí, así que ahí veremos si es que llegase a sacar algo, o derechamente van a disponibilizar en tienda digital estos viejos títulos. Lo único que sí es que aparentemente no va a salir ningún Metal Gear para Steam. No, lo dudo mucho. Sí. No. Así que bueno. Ahora sí, vamos aquí ya en pica. El grabador de Death or Alive anuncia el primer juego de su nuevo estudio y al parecer estaría centrándose en blockchain. ¡Di la palabra con N! ¡Di la palabra con N! NFT. El juego que se llamaría Warrior ofrecería una experiencia MMO basada en blockchain y web 3. Uy, no puedo esperar a jugar un MMO sincronizado con mi billetera. No, es que yo, tú no sabís nada. Lo que pasa es que este juego va a ser el app killer, el killer app de la Apolium One que todavía hemos estado esperando. Ahora, pregúntame cómo se juega. No, no vamos a hacer este sketch de nuevo. Pero hermano, ¿no queréis ser tu propio jefe dentro del propio juego? Yo creo que a lo mejor podías apretar un botón y sincronizar tus ventas de Arbalife con las ganancias que vaya haciendo dentro de este MMO. Y la mejor parte es que se llama Warrior. Claro. Es como genérico, pero genérico, genérico. Es como, ya, ¿y cómo se llama tu juego? Warrior. Ah, ¿y cómo se juega? Warrior. NFT. Blockchain. Y dice que también el título apunta a resolver los problemas de seguridad y performance de GameFi 1.0 para alcanzar GameFi 2.0 y yo no sé qué es eso. ¿GameFi? GameFi. ¿Qué es eso? No sé, seguramente van a hacer algo para que los abuelitos pongan su jubilación en blockchain y se los van a quitar todas. Algo así van a hacer. Claro. ¿Qué es GameFi? Dejámoslo ahí nomás. Sí, bueno, ampliaremos. Volvamos a algo más de la vida real. Debido a restricciones y por temor de abandono, Rusia estaría considerando crear su propio motor de juego. Dios mío. Debido a que justamente por las situaciones de guerra ha visto de que tanto Epic Games como Unity, de los cuales vamos a estar hablando más al respecto, ahí me tarú, me traiga varios detalles, se ha negado a realizar negocios a través del gobierno ruso, etcétera, y ya está quitando o está delistando sus productos del mercado. Es que, derechamente, Rusia dice ¿para qué los necesito? Los creo yo. Con mis propios recursos. Es que, a ver, creo que todavía no se levanta la restricción. ¿Todavía está puesta la restricción en el código SWIFT de Rusia? No me acuerdo. Sí, creo que todavía. Sí. Las sanciones en Rusia son a ese nivel. Sí, de hecho, hay muchos creadores de contenido rusos que tuvieron que arrancar de Rusia porque literalmente les quitaron su fuente de ingreso. Sí. Es decir, tú tenés gente en cualquier parte del mundo que trabaja con Twitch, que trabaja con YouTube, que trabaja con, llámese, cualquier plataforma en la que te paguen en dólares a PayPal, fuiste. Porque no tenés cómo recibir la plata en Rusia. Eso también, obviamente, abarca el mundo de los videojuegos. Sí. Y otros que ahora hay contenido que derechamente sacaron sus animaciones o lo que crearon en las plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, etc. Y le queda solamente publicarlo en su plataforma local. Sea cual fuere que esté. Bueno, ya, igual, esto igual responde a, en parte, al hecho de que muchas de las compañías de tecnología abandonaron el país y otras compañías, como por ejemplo, como Epic, que bloquearon las descargas de Unreal. Bueno, Epic, Unity, bloquearon las descargas dentro de eso, pero también, por ejemplo, compañías como GitHub, si no me equivoco, etc. Que son casi vitales en el desarrollo de este tipo de trabajo. Aunque lo que se sospecha acá, que en realidad lo que esto va a implicar es que son dos cosas. Una, que en Rusia está legalizada la piratería. Precisamente en respuesta a las sanciones económicas que están ahora debido a la invasión en Ucrania. Y segundo, que en el fondo lo que van a hacer en Rusia es que se van a robar otro motor. Y le van a cambiar el nombre y chao. Ahora, ahí dice mío. Sí, exactamente. ¿Cómo se dice commit en Rusia? En ruso. Literalmente. Claro, algo así. Y esto fue dado a conocer a través del Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia. Está hablando de la iniciativa con compañías de Rusia, entre ellas la red social VK. Que es bastante popular en Rusia. Y para que puedan contar con este motor de juego local. Igual, entendamos algo. Creo que como todo este sector como de los Balcanes, de Polonia, hay como una historia gigantesca. O sea, hay décadas de desarrollo de videojuegos. Entonces, no es raro que ellos sean capaces de desarrollar un motor de videojuego. De hecho, incluso, hoy en día hay motores open source que se pueden utilizar como, que probablemente se usen como base para desarrollar algo así. Yo creo que lo más raro es que, más que como que se desarrolle en Rusia, es que el Estado ruso busque desarrollar un motor de... Además, es como... Es como... Es como... Es como el Estado provee un motor de videojuegos para que hagas tu juego. Yo creo que es más como que alguien, algún... Alguien dentro de algún ministerio dijo, mira, ya que Unreal ya no existe en Rusia, vamos a trabajar igual que Unreal y va a funcionar igual que Unreal y vamos a poder jugar Fortnite ruso. Y en el Fortnite ruso, al final de la ronda, igual perdís porque ganó el gobierno. Claro. Exactamente. Hay que pelear contra Putin y Putin ganó. Obvio. No sé, es muy bizarro y en verdad es como... Es como voy a ser mi propio... Voy a ser mi propio motor. Sí. Con Juegos de Sara y por decirte. A lo vender. A lo vender. Sí. Dime que tenía algo mejor que eso, Pato. No. Hasta ahí... Esa fue la última noticia. No, sí, sí. No, sí tengo, sí tengo. Pero es editorial. Ya, para recuérdame un poco. Ahora dejamos para el final, entonces. Sí. ¿Lo dejamos para el final? Lo dejamos para el final. Sí, dejamos el editorial para el final. Lo dejamos para el final. Ya, vale. ¿Quién quiere seguir? Voy yo o voy tú, Metero. Ya, ¿sabes qué? Voy a partir yo. No, no, no. Dejemos lo bueno para el final. Vale. Gracias. Sí, porque contigo se pasan las penas. La pena vamos a tener columnistas que voy a tirar hoy día, pero ya. Pero vámonos rapidito nomás. Oye, lo primero. Bueno, esta semana se oficializó, a través de las cuentas de Twitter, creo, y en distintos medios, que PlayStation finalmente finalizó la adquisición de Bungie. Que, para los que no sepan, es uno de los estudios que originalmente desarrolló Halo, Destiny, entre otros títulos. Famoso estudio que por muchos años estuvo asociado a Microsoft. Eventualmente tomaron su camino propio, después estuvieron bajo el alero de Activision Blizzard, después se separaron de Activision Blizzard, y hoy por hoy, ahora van a estar trabajando bajo el manto de los estudios que trabajan con el PlayStation. Tengo una duda, todavía estaba el Destiny 2 en el launcher de Blizzard, ¿no? Me pillaste, porque yo, la verdad, nunca jugué Destiny, pero sí sé de que, creo que podés jugarlo por tu propia cuenta, Destiny, ya no sé, hay un launcher externo. Tengo amigos que jugaban Destiny 2, y hasta la última vez que hablé con ellos sobre el tema, creo que se jugaba todavía en el Battle.net, pero ya no sé, debe haber cambiado. Sí, ahí ya no sabré decirte, la verdad, no estoy muy asociado. Vamos a averiguar, vamos a averiguar. Busque, 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 busque ahí por mientras alguien lo confirma ahí en tu segmento. Igual, la cifra por la cual es, la cifra que PlayStation pagó por el estudio al final, fueron de, si me dico, 3.fracción, billones de dólares. Sí. Ahí, Pato, ahí también me confirma, oye, esta noticia me la chantaron a mí, a ver, y tengo que confirmar. Yo no venía a hablar de esta noticia, y Pato me la puse en la pauta y dijo, bueno, ya, también voy a hablar. La puse yo, perdón. Es que tenía muchas noticias. Ya, está bien, ¿eh? Lo que importa es que la gente que, igual, ¿qué significa esto? No significa que Halo va a estar en PlayStation, obvio, porque Bungie hace rato que ya no trabaja en Halo, pero sí va a significar que, por ejemplo, el estudio va a estar trabajando con el financiamiento y el soporte de PlayStation, y que posibles futuros títulos que ellos desarrollen, al igual como ha pasado en otras instancias, sean exclusivos de PlayStation. Sí, 3.600 millones. 3.600 millones de dólares. Eso es un chillón de dólares. Bueno, y lo valen. Bueno, me confirman por interno que el Destiny 2 ya no está en Battle.net, está en Steam. Ya. ¿Viste? Entonces, y bueno, sumado con el hecho de que PlayStation está trabajando harto en llevar sus franquicias a PC, entonces es como entenderlo. De hecho, Destiny 2 creo que está en PlayStation 4. Sí, está. Está, no sé si todavía está, pero de más que sí. Igual, uno de los comentarios que se hace cuando se hacen este tipo de adquisiciones grandes, ya sea por Xbox o ya sea por el lado de PlayStation, es la esperanza de que esto no afecte las libertades creativas de los estudios. Por supuesto. Porque es una espada de doble filo. Porque, por un lado, obtienes el financiamiento y el respaldo que a la gente le puede sorprender, pero incluso estos estudios grandes a veces tienen que balancear bastante cuáles son los presupuestos que manejan por proyecto. Y en el caso de PlayStation, a veces esto implica que, por ejemplo, que te pueden dar un cheque en blanco para hacer lo que tú quieras, pero tienes que someterte a las condiciones de, por ejemplo, que sea un título exclusivo para consola, no para PC. Y eso a veces puede limitar bastante el tipo de proyecto en el que puedes trabajar. Algo que ha pasado en el pasado, pero igual no deja de ser interesante. Yo, Pato, no sé si tú estás como muy contento con esto, con este constante como expansión y contratación de estudios grandes, que es como un tira y afloja entre PlayStation y Microsoft. Mira, por muy fanático que sea de las compañías, yo digo que no, no es muy saludable cuando se habla de adquisiciones, porque finalmente esto tiende a generarse un oligopolio, lo cual al final van a ser tres publishers grandes haciendo toda la pega. Claro, de hecho, estábamos hablando antes de empezar el programa que creo que para la adquisición de Haven Studios tuvieron que pasar por el mismo proceso que está pasando Microsoft con Activision Blizzard, de que tienen que pasar por un análisis de que si esto es considerado monopolio o no, y bla, 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 bla. Claro, cuando se trabaja como a esa escala, con esas cantidades de cifras que se manejan, es entendible. ¿Te das cuenta? Pero por otro lado está lo otro, que quizás no se conversa mucho cuando se habla de este tipo de noticias. El hecho de que, por ejemplo, Bungie sea un estudio de PlayStation implica además que PlayStation los puede cerrar. Así es. Que es la típica historia que todos conocemos sobre Electronic Arts, que como compraba, adquiría estudios grandes, no sacaba los números que Electronic Arts esperaba, pum, lo cerraba. Claro. O lo que pasó con Skyrim, que liberó esas compañías y los compró otras, y ahí está a la suerte del destino. Tipo, por eso te digo, es como incluso una empresa tan grande como Bungie, uno puede pensar ahí, pero ellos se pueden autofinanciar, no, porque todo es como, al igual que en las películas, tú ves una película y ves que produció Estudio 1 en coproducción con Tonto, y en colaboración con, por lo general, mientras más grande es un proyecto, y en el caso de Destiny, que es un proyecto gigantesco, hay varios involucrados, hay varios estudios. No solamente para la tercerización, sino que, por ejemplo, también con la distribución. Entonces, hay muchos factores en juego, y bueno, a esperar a ver qué pasa, en realidad. Sí. Después del quiebre amoroso que hubo entre Kojima Productions y PlayStation. Bueno, sigamos. Sigamos hoy. Sí, sí, pero antes, estaba leyendo la noticia, y también como que le sobró un vuelto, y compró una plataforma llamada repeat.gg. Sí. Es como, oye, nos sobró, ¿y qué hacen con esto? Ya, comprate eso, ya. Tráeme una bandeja de huevos. Ya. Sí. No, un Super 8, un Super 8. Y esta plataforma es, claro, esta plataforma es utilizada para la creación de torneos. Ah, no. En títulos competitivos como Fortnite, League of Legends, Dota 2, PUBG, Call of Duty, etc. Los puntos GG, por lo general, son para hacer torneo. Sí. Creo. Sin mal no recuerdo. Ah, yo no, yo soy terriblemente malo para los competitivos, así que voy a decirte que sí. No, pero igual es importante porque posiblemente esta plataforma la integren dentro de PlayStation. Oye, lo que quizás no es competitivo, pues de hecho, más que competitivo, competente. Bueno, hemos hablado mucho en el programa sobre el tema de las Luxbox, del tema de los problemas que hay asociados con el concepto de las apuestas, de las ludopatías, de cómo estas mecánicas se aprovechan un poco de las personas que son susceptibles a este tipo de mecánica. Y en relación a eso, esta semana, en el Reino Unido, bueno, para los que estén más o menos enterados de lo que está pasando en el Reino Unido, es como para agregar otra noticia a eso. Las autoridades en el Reino Unido no van a prohibir las lootbox en los videojuegos. Ah. Comparado con lo que ya, por ejemplo, otros miembros de la Unión Europea sí han hecho, como por ejemplo Bésica. Y esto igual es una noticia más o menos cornera, más que nada por el hecho de que el argumento que se dio para no prohibir este tipo de monetización en los videojuegos es de que, ya que como no puedes tomar las ganancias que tú tengas en estas lootboxes, ¿cachai? Y transformarlas en dinero real, no hay realmente una apuesta. No hay una, no hay, entonces es como, a ver, mira, ¿cómo te lo explico? El problema no es que la gente compre lootboxes por plata, para generar plata, sino que lo hace por el concepto de que me lo voy a perder, que si no le invierto más plata y una más. El concepto de una más y listo. Claro. ¿Te das cuenta? El mismo concepto que está en los tragamoneas, cuando uno va al casino. Es que por eso te dice, o sea, es que no, el argumento dice que tú no estás ahí en un casino, tú no estás ahí obteniendo un premio en dinero, ¿cachai? Entonces, por ende, tú no estás ahí apostando. El problema es que... Es una persona... Al final, obviamente no se está apostando, pero termina siendo un gacha, que es como, apuntas a la probabilidad de obtener el ítem raro que está ofreciendo en ese momento. Claro, porque es el tema. Es que casi bordea la semántica, porque es cierto, tú no estás apostando, tú no estás como poniendo en riesgo una cantidad de dinero o un recurso para obtener ese recurso. Tú solamente estás gastando. Sí. Claro. Pero, al mismo tiempo, el concepto de apostar en este tipo de mecánica de monetización va en que la gente siempre está necesitando gastar más plata para poder conseguir cierto beneficio. ¿Te das cuenta? Que puede ser al azar, que hemos hablado tantas veces con Diablo Immortal, de FIFA, de Call of Duty, etc. ¿Te das cuenta? Con Genshin Impact. De Genshin Impact. ¿Te das cuenta? Entonces, el tema es que el tema es como, por ejemplo, si, ponte tú, si nosotros teníamos, en nuestro tiempo, teníamos que comprar estas laminitas para los álbumes. Y nos podíamos comprar todos los sobremios que hiciéramos. Nosotros no íbamos a ganar plata con eso, a menos que nosotros cambiáramos las láminas por plata o las vendiéramos y todo el asunto. Pero, al principio, la apuesta está, la trampa está en apretarse de que tú tenís que comprar tantos sobres como puedas para poder conseguir las cosas que necesitas. ¿Te das cuenta? Claro, es que hay un tema con eso que se aplica a otros tipos de juegos también, como los juegos de cartas, coleccionables. Es decir, te metí en un cacho mucho más grande si decís que esto es efectivamente... No, porque no está motivado por la plata, sino que por el deseo de obtener esa cosa rara que a lo mejor no la voy a obtener a menos que pionite toda la plata. Hemos tenido tantos casos de gente que ha gastado mucho dinero para poder hacer eso, que no tiene control. Porque el problema es eso. Hay gente que directamente pierde el control. Ahí estamos viendo con Diablos Infinite que están gastando 10.000, 15.000, 20.000 dólares para obtener un ítem raro que no les sale. No. O sea, de hecho, si querís verlo también, se podría aplicar la misma lógica contra las cajitas felices. ¿Cachai? De los juguetes que vienen en las cajas felices. Sí. Entonces... Y por eso mismo ha sido regulado, que no se puede ofrecer de forma directa. Exacto. ¿Te das cuenta? Ese es el tema. Oye, bueno, de nuevo, como dije en el principio, esto solamente es como que se suma ya a los múltiples escándalos, múltiples problemas a nivel administrativo que hay en Inglaterra en este momento. No vamos a ir muy bien detallado en eso. Pero igual es sorpresivo. Porque es una política que a lo largo de los últimos años se ha ido estandarizando. Y las compañías han tenido que ir respondiendo precisamente en base a que se entiende. Y siempre se supo de que este sistema de monetización es nocivo. Sí. Es derechamente maligno, por decirlo de una forma suave. En otras palabras, hubo un fuerte lobby. ¡Uf! ¿Para qué te cuento? La plata fluye. Sí. Ahí... ¿Tú sabís que ahí es donde la plata...? Exacto. Ahí como... No, que esto no quede en los libros. Oye... Voy a traer la noticia de menos penca primero. La cuarta, Pato. Y después nos traemos al meollo del asunto. Vale, porque esa va a estar importante. Ya. Zelda CDI. Bueno, todos sabemos creo que Zelda CDI... Y las cinemáticas horribles que tiene y el meme y todo eso. Bueno, la... Hay un dato que quizás mucha gente pasa por desapercibido. Pero la primera vez que los personajes de Zelda tuvieron actores de voz fue en el Zelda de CDI. Sí. De hecho tiene como bastantes como hallmarks. Que por ejemplo, la primera vez que Link fue rubio fue en el Zelda CDI. Y la primera vez que pudiste jugar con Zelda fue en los CDI. Es un juego horrible que la verdad solo existe en el colectivo del meme. Y si no fuera porque el hecho Nintendo ha tomado medidas como concretas para que la gente los olvide. Ignoreles. Probablemente alguna compañía como Limited Run los hubiera revendido así como... ¡Ay! El juego del meme ahora consigue que no. Te puedes llevar en la varita de Gamelon. Ya. El punto es que... La actriz de voz que encarnó a Zelda en estos juegos... Le dice en palabras de ella que le encantaría volver a trabajar en el personaje. Porque según ella... Bueno, ella dice que nunca estuvo como muy relacionada con los videojuegos. No cachaba nada, ¿cachai? Pero en los años, ¿cachai? Con su sobrina o con su nieta. Se dio cuenta que es un personaje importante. Sería como... ¡Claro! Oye, igual podría ser personaje de nuevo porque igual veo que ganan harta plata. Y es como... Tengo malas noticias. Como el trabajo de actor de voz como que realmente no deja tanta plata. No, no hay... No, aparte que ya pasó la micro, digamos. Es que por eso, que en el fondo ella menciona dentro de este artículo. Cachai, que se le hizo como una entrevista, como hablando del juego, la experiencia del asunto. Ella dice que en el fondo la han contactado para trabajar como en proyectos comunitarios relacionados al Zelda CDI. Cachai, como los Redround o los Fangames asociados, ¿te das cuenta? Y le preguntaron a varios de los actores de voz si les gustaría participar. ¿Te das cuenta? El problema es que, claro, todas estas cosas siempre caen en el limbo de... ¿En qué momento nos va a llegar el DMCA de Nintendo? De Nintendo, claro. Está ahí para frenar la cosa. Y, de nuevo, va a ser muy extraño verla participar de nuevo en una producción como oficial. A menos que no sea como, no sé... ¿Ahora puedes jugar con la Zelda CDI en el Chirule Warriors 3? No, yo creo que lo que tiene que hacer es hacerse un cambio. Y vender, no sé, por la ex-actriz de Zelda de Canta a mi bebito Fiu Fiu por 15 dólares. Bueno, no sé, una cosa así. Yo creo que ahí hay más plata que tratar de meterla con el Smart 9 en algún proyecto serio relacionado a Zelda. No sé, incluso de hecho creo que a lo mejor en el nuevo Zelda, que está lleno de referencias, a lo mejor ahí quizás un cameo, algo chistoso, pero hasta donde yo sé, los japoneses no están ni ahí con el CDI. Así que, ni con ninguno de esos juegos, ni siquiera, probablemente ni siquiera saben que existen. Así que, está confiado por ese lado. Sería interesante, pero dudo realmente que podemos sacar algo positivo de todo eso. Claro. No es el tipo de arco de redención que vamos a estar viendo en un futuro cercano. No. Ya, algo que sí, y ahora sí, Pato, ahora sí. Algo que sí, no va a tener redención que pasó esta semana, porque en una noticia que igual ya habíamos conversado antes, Unity, desarrolladora, empresa, compañía bastante conocida en el mundo del desarrollo de videojuegos, que está detrás de este motor de desarrollo de videojuegos que está siendo usado en muchas cosas, sobre todo ahora que está popularizando el tema del VR y el AR, anunció que hace cinco días atrás, que se va a fusionar con una compañía que se llama Iron Source, en un acuerdo que tuvo un costo de 4.4 millones de dólares. Muchísima plata. Lo cual es extraño, considerando que hace no mucho ya estábamos conversando de cómo Unity tuvo que dejar en la calle a casi como 2.000 empleados, que se enteraron simplemente porque lo vieron como literalmente en la prensa, que ellos hacían pega, a pesar de que les contaron que no los iban a echar y todo el asunto, y terminó como el webinar, y dijeron, escucha cabrón, era una broma, entonces tienen que ir, por favor, antes de las dos me dejan todo desocupado. Sí. La primera noticia que te van a echar es que te dicen, no te van a echar. Exacto, ese es el primer roadblock. Sí. Qué horrible, pero el tema es que, bueno, ya Unity tenía una historia de que estar adquiriendo como empresas como Weta, Weta Workshop, esta empresa que se dedica a los efectos especiales, que supuestamente todo esto es para agregar tecnologías al motor de Unity. El problema es que Iron Source es una muy, muy reconocida empresa que se dedica al Adware. Infame empresa. Infame empresa. Empresa como de una empresa que está tan funada que Microsoft lo tiene bloqueado. En Twitter. Ah, tú dirías Iron Source, ya, bloqueado de Windows. No. Chuch. Ah, sí. Tengo que hasta el Windows Defender lo pesca como algo malo, sí. Y esa pues no pesca nada. Ya. Supuestamente en el comunicado de prensa que se da, esto es porque Unity está buscando nuevos partners, nuevas oportunidades para mejorar el ad revenue que tienen sus productos. Porque si ustedes lo saben, por ejemplo, todos esos avisos que ustedes ven en los juegos y todas esas cosas, los ven en piezas externas. Y obviamente hay que manejarlos porque hay gente que tiene que pagar, hay gente que tiene que poner, recibir el contenido que se va a mostrar en estos ads, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que Iron Source es el tipo de compañía que desarrolla esas barras de navegador que tu mamá instaló y que ahora por alguna razón tiene como 50 barras para buscar todo tipo de cosas y tú las veías como, mamá, no hagas ahí esto, por favor. Tengo que volver a reiniciarte el celular porque bajaste 50.000 cosas. No, mamá, esas pastillas para adelgazar no existen. Y no, papá, no vas a conocer mujeres ardientes en tu zona. Entonces, no tengo que decirles que, por un lado, cuando la comunidad en general se enteró de esta noticia y se enteró de quiénes son Iron Source, el grito se escuchó por en todos lados. El grito lo puso a la gente en el cielo, se cayó, los valores de las acciones de Unity en una semana bajaron en más de un 20%. No, y aparte que los ads son famosos por bajarte malware también. Entre otras cosas. Por eso te digo que todos los productos de Iron Source están literalmente, están en una blacklist de Microsoft. Tú no podís, por ejemplo, cuando bajás como programas piratas y te decías ¿Quieres instalar esta versión de Chrome para, es más rápida? Wink, wink. No. ¿Te das cuenta? Entonces, las acciones de Unity bajaron en un 20% en menos de una semana. La gente empezó a reclamar por qué estaba pasando esto. Si hay tantos problemas, ¿por qué gastaron 4.4 billones de dólares en comprar una empresa de malware? Cuando literalmente les están pidiendo por favor que arreglen cómo está funcionando el motor. Claro. ¿Te das cuenta? De hecho, es tan grave la situación que la gente, como que en redes sociales, como sobre todo con el Twitter y todo eso, empezó a estar de trending como Unreal Engine, Godox, el CryEngine, todos los otros motores, como todo el mundo diciéndole, oh no, Unity ya no sirve, ¿qué voy a usar ahora? Y la gente queda en las poledas de Unreal, es como... Con el gorrito. Un Unreal Engine. ¡Uy, que hace calor! De hecho... Abandone Unity, pregúnteme cómo. Unity tenía... Hacía eventos en Chile, vos. Hacía eventos en los Unity Days. No, es que espérate, es que el problema... Vea, esto ya es como una opinión personal, pero... Si bien es cierto, Unity ha sufrido por años un problema de percepción de imagen, por el que los juegos que están hechos en Unity siempre han tenido como esta imagen de que son de mala calidad, que son baratos, que son pobres, pero mucha gente, por ejemplo, se olvida de que cosas como... Hollow Knight está hecho en Unity. El Capgeat. Capgeat está hecho en Unity. ¿Cuánto se llama? El Shovel Knight creo que está hecho en Unity. ¿Estás cuenta? Por eso digo, es como un problema de percepción que hay... Pato, ahora yo los voy al tiro buscando juegos que están hechos en Unity. No sé, hay hartos buenos en estos juegos buenos. No, sí, y no solamente temas de juegos, porque... El tema es que mucho del revenue que llega a la empresa no viene necesariamente por el área de desarrollo de los juegos, ni por licencia, porque la cosa que funciona es que si tú generas cierta cantidad de revenue con el motor, tú tienes que empezar a pagarle un royalty a Unity. Tú no necesitas... Unity como motor es gratis, ¿cachai? Y tú podrías hacer todo lo que queráis hasta cierto punto. Y ese cierto punto es si el proyecto se va comercial y gana, si no me equivoco, como un millón de dólares. Sí, una cosa así. ¿Te das cuenta? Por eso mucha gente como lo usa como para hacer prototipos y cosas que están relacionadas con el 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene todo este sistema de marketplace y plugins. Y por eso la gente usa harto Unity. De hecho es súper fácil trabajar en VR con Unity. Metaro, sacame una duda. ¿El hecho de que se hayan aliado con esta cuestión de Iron Source quiere decir que las versiones nuevas de Unity van a venir integradas con Iron Source sí o sí? Es que Iron Source no es algo que tiene que bajar. Es que lo que pasa es que muchas veces pasa que la gente cuando trabaja en un proyecto usan una versión de Unity. Ponte tú la versión 3.15 de Unity. Y no se actualizan porque a veces actualizar el proyecto implica dejar la carga todo para atrás. Entonces tú te quedas ahí en esa versión y trabajas ahí exclusivamente en esa versión. ¿Cuál es el problema? De que si estas personas están asociando a Iron Source puede ser algo súper inocuo o súper sencillo como que cuando tú instalas una versión nueva de Unity te salga Oye, ¿quieres instalar el limpiador de disco duro a 3000? ¿Cachai? Escucha, es que a lo mejor me han impido el disco duro. ¿Cachai? Bacá. Listo. Puede ser algo tan sencillo como eso como derechamente que los componentes de malware que tiene Iron Source para, por ejemplo, recolección de datos para integración de ads Tienen que pasar a través de ellos y eso significa que tú estás todo el tiempo conectado con un DRM para que ellos todo el rato estén diciendo Ah, ya, mira, este hueón hace 40 minutos está buscando alfombra. Entonces ahora todos los ads que le aparezcan en todos lados tienen que ser de alfombra. Sí. Claro. Y peor. Porque, mira, y espérate, y puede ser peor. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, la forma que Unity se utiliza para desarrollar todo tipo de aplicaciones, integraciones con cosas, etc. Los motores, por lo general, se confía de que no vengan con cosas para que, por ejemplo, los desarrolladores de hardware, ya sea como, no sé, PC en consola, no tengan que estar preocupados de tener que estar pasándole un escaneo a cada producto para que lo vengan precisamente con cosas de hardware, malware, etc. Y el hecho que Unity se asocia con esta compañía, inmediatamente te dice a ti, o sea, es que no me dais confianza, compadre, o sea, es que yo, yo, dejémoslo para otro día, no sé, llámame. Ahí lo conversamos, ¿cachai? Oye, Genshin Impact y Fall Guys también se han hecho en Unity. ¿Cachai? ¡Cacha! ¿Cachai? ¿Cacha? ¿Cacha que Fall Guys está hecho con Unreal, que por eso está en el Epic? Yo también. Es que eso fue que se emigraron, que es distinto. Estaba inicialmente hecho en Unity. Ya, es que el tema es ese, ¿cachai? Entonces, espérate. Y obviamente, todo esto, todo esto en una semana súper explosiva, y esta cuestión, y las acciones se fueron a la mierda, Unity, el precio se fue, la compañía se fue a pique, y todo el mundo empezó a abandonar el barco y todo el asunto. Obviamente, el CEO de Unity, una persona que todo el mundo inmediatamente reconoció como el antiguo CEO de Electronic Arts, en los años donde Electronic Arts ganó 10 años seguido el título de la peor compañía para trabajar en Estados Unidos. ¡Qué buen ojo! ¡Buen ojo! Soy imbalazo para el negocio. Llegó competencia. Salió en una entrevista a decir literalmente que él amaba a los creadores de contenido, y él le encantaba todo el aspecto del desarrollo de videojuegos, pero la gente que no me incluía la amortización en sus proyectos eran literalmente idiotas. Pero tengo que decirte que eso fue una declaración poco afortunada en el ambiente en el que estamos en este momento. O sea, declaró dos cosas. Declaró, primero, que la gente que no pensaba cuando empezaba un proyecto de videojuegos, inmediatamente en cómo monetizarlo, eran estúpidos. Sí. Eso por un lado. Y segundo, a raíz de eso, mencionó que la gente que hacía videojuegos a la antigua, es decir, con la esperanza de venderlos en una tienda como la tienda de PlayStation, o la tienda de qué sé yo, GOG, o Steam, eran las personas más estúpidas que la había conocido en su vida. Algo así, algo en esas líneas, declaró. Por eso te digo, es como, no tengo que decirte cómo literalmente la gente reaccionó de una forma no positiva a unas declaraciones en el ambiente en el que estábamos pasando ahora, con gente, onda, como literalmente los moderadores de los foros de Unity diciendo, chao cabrón, los vimos. Bueno, quiero saber nada más con esta compañía, ya hemos tenido que sufrir bastante. Unity anunciando que, por ejemplo, va a dar de baja el sitio de documentación oficial de Unity. Con gente diciendo, pero qué, güey, estáis haciendo, hermano, por favor, para. Digo, hermanito, ándate para la casa. Hermanito, hermanito, estáis bien, güey, antes te llamo un Uber, güey, ándate para la casa. Sí, güey, estoy probando, güey. Y también parece como un ataque terrorista que está pasando en Unity. Este güey tiene una bronca personal. Es como estas películas, así como, pasé 10 años de mi vida escalando hasta lo más alto de la compañía. Y ahora la destruiré desde adentro. La venganza. La venganza, pues, güey, no sé cómo dice una de fondo. ¿Quién es ese hombre que me compra las acciones? Me las deja por el piso y después cobra el bono de ejecutivo y se manda a cambiar. Es como, de verdad, es una cantidad de acciones que se toman en un plazo de tiempo tan corto que la única opción que tú tenís para poder como justificar este tipo de cosas son una de dos. O alguien quiere literalmente quemar Unity. ¿Cachai? O literalmente, este güey es como una célula terrorista que un riel plantó y le pagaron, no sé, ni dos millones de dólares de forne para que el güey cagara a la empresa por dentro. Porque no hay ninguna justificación para que estén tomando decisiones así. ¿Cachai? Oh, qué terrible, dude. Como que esta güey salió y el meme de como, cuando sale la agüedad de Fallout 4, es como, a nadie le gustó esto. ¡Aprecio! Sí, ¿no? Oh, qué terrible. Es horrible y bueno, más allá de como la gente, la ofendida que se puede haber sentido la gente con las declaraciones de que nos veía con cara de hueón y es como, hermano, vos me decís hueón a mí, mira las hueás que estás haciendo, hermano. Así que hueás, con qué cara, hueá. Entonces, sí, pues entonces, literalmente la gente, los cursos de Unreal, la compra de cursos de Unreal, se disparó, pero de la noche a la mañana, la gente descubriendo que es God, la gente popularizando otros, saliendo la gente a decir, oye, supe que no te gusta Unity, pero nosotros tenemos nuestro propio motor de desarrollo que hemos estado trabajando, no el de Rusia, no el de Rusia, sino que nuestro propio motor de desarrollo, o la gente diciendo literalmente, ¿verdad? ¿Recordáis que tú tenías Source Engine 2? Sería un muy buen momento para liberarlo ahora. Así como... Claro. ¿Qué más querés que te diga? Es probablemente una de las noticias que va a ser como más, y más brígida, como yo no sé cómo puede salir Unity de todo esto, aparte porque incluso aunque echen a este tipo, que se mandó hasta cagar, ya la empresa casi está al borde de la instrucción, porque si bien esa toda la gente no va a dejar de ser Unity de la noche a mañana, sobre todo en los proyectos que están activos, ya no hay un incentivo como existía antes de como, por decir, ser un real para esto, pero a lo mejor Unity me funciona más como esto, no, derechamente Unity casi fue borrado el mapa. Bueno, hubo todo un tema de una cancelación social con el tema, aparte que hay que pensar también que las empresas que usan Unity lo ven como un factor económico también, porque tenés que literalmente balancear, es como, ok, me hago mala fama si sigo trabajando en Unity, pero a la vez me va a costar plata mover el proyecto a otra plataforma también, entonces todas las empresas que trabajan con Unity van a tener que empezar a balancear este tema. Sí, no, definitivamente, como yo te digo, no es como que la gente de la noche a la mañana, el uso de Unity como motor de desarrollo va a bajar al 0%, pero claramente tú vas a ver una tendencia que se va a marcar desde ese día en particular, en adelante, como la gente va a desgar de usar Unity, pero, aunque sea por un tema de prejuicio, pero eso es lo que pasa cuando tú tomas un elemento como este, que es básicamente una tragedia de PR. Claro. ¿Te das cuenta? Porque incluso hasta... Y más de una, porque no solamente el tema de las declaraciones de este compadre, sino que la compra de Aerosource también. Exacto. Entonces, es como, ¿cómo te recuperáis de esto en un futuro? Incluso aunque tú, un chido de la persona, es como, todas las cagadas que se han mandado Blizzan en el último tiempo, palidad, o sea, van casi al mismo nivel. Van casi al mismo nivel. Lo único que le falta es que el weón del CEO de Unity sabe que se tomaba la leche materna de las compañeras en la Pegasi. Claro. Claro, algunos dicen que esta crisis inclusive se compara con la crisis de Chernobyl. Si Chernobyl hubiera sido un desastre comunicacional, sería este. Claro. Igual le taparon en concreto y la weá, ahí quedó. Esta weá, yo creo que no hay suficiente cemento en el mundo para tapar el hoyo, el cráter que quedó en esta weá. Sí. Y, bueno, el efecto, el efecto de redes sociales hoy en día es complejo. Es que, pues, yo te digo, es que no es un tema solamente de que hayan cancelado Unity porque se portó feo, pero el hecho de que es un riesgo, es un riesgo a nivel de producción, asociarse con Unity, no porque, no porque alguien, no porque el CEO dijo cosas feas, no porque el CEO me dijo que soy un weón, sino más que nada porque como producto no te da confianza. ¿Cachai? Yo no puedo trabajar con un software que está asociado con una compañía que me va a instalar 50 barras en el navegador y que a cada rato me va a salir como el mono culiado ese morado y decirme, ¿quieres que te lea tu correo? Y es como, no, gracias, por favor, no. Y tampoco podía exponer a tus clientes. ¿Te das cuenta? Claro. Exactamente. Pato, o sea, creo que con eso ya, yo creo que le dimos demasiado fuerte y yo no quiero darle más de que pasemos con las noticias de Tenecan ahora. Tenecan, recupera, ¿no? Ya. Salva, no, sí. Hablando de Unity, juegos desarrollados con Unity, vamos a partir con una buena noticia, porque hay buenos juegos desarrollados con Unity como Cuphead y su DLC The Delicious Last Course. Ahora, la noticia es que The Delicious Last Course, este DLC de Cuphead que salió hace dos semanitas nomás, llegó al millón de copias vendidas, al igual que el juego de las tortugas ninja, Shredder's Revenge. Oh, qué bacán. Cuphead de The Delicious Last Course llegó al millón en dos semanas y el juego de las tortugas ninja llegó en una semana a la marca del millón de copias vendidas. Así que, por nuestra parte, que somos fans de este tipo de juegos, por lo menos los tres, yo creo que de verdad que es un agrado dar una noticia como esta. Así que partimos mi sección con buenas noticias. Oye, sí, sumamente recomendado jugar tanto Cuphead como las tortugas ninja. A mí me impresiona que haya llegado sumamente rápido el de las tortugas ninja. No me extraño, pero sí me asombra. De que haya llegado bastante rápido. Es una excelente noticia. Bueno, ya que estuvimos hablando harto de rumores en las noticias del Pato y del Medaru, surgió el rumor, alguien filtró, si no me equivoco, la noticia de que podría estar Netflix trabajando en una adaptación live action de Pokémon. Ahora, obviamente las conjeturas iniciales están relacionadas con lo más cercano que hemos visto, que es Detective Pikachu, pero aparentemente no estaría relacionado de ninguna manera según Illuminerdi, que es la persona que filtró esta información. Obviamente esto viene de la mano de que lo mismo de Nintendo comprando esta compañía de animación. Hay muchas empresas y hay muchos proyectos que están viendo esto como una oportunidad de asociar sus franquicias a proyectos de animación, con Netflix, con otras plataformas, etc. Ahora, esto, como decía yo, es un rumor más que nada, pero la verdad es que conociendo a Netflix no me extrañaría que estuvieran pensando en hacer algo relacionado con Pokémon. Ahora, lo raro de esto es que sea live action. A mí no me asombra, es lo más mínimo. Sí, la verdad es que es una anicia rara. Vamos a estar actualizando obviamente si es que esto se confirma, pero la verdad es que conociendo a The Pokémon Company hasta que no haya una noticia oficial, es raro que tengamos algo más relacionado con esto. Hablando de Netflix y adaptaciones de videojuegos también, tuvimos la semana pasada el estreno y las primeras recepciones de la serie de Resident Evil. Ocho capítulos de esta nueva adaptación. Y Metaru no estaba contando algo detrás de Bambalinas también relacionado con un actor que es el actor de Wesker que no tenía ni siquiera idea de que Resident Evil era un videojuego. Ahora, eso nos da a entender, obviamente, por qué las primeras recepciones de la serie han sido tan malas. Y yo he visto videos, yo no lo he visto, pero he visto videos de la cuestión en Twitter y realmente es una cuestión abominable. O sea, todos vimos los trailers. Todos vimos los trailers, cachamos que ya había como cosas que estuvieron como más o menos raras. Y, bueno, el hecho de que todo parte porque supuestamente están desarrollando una droga para combatir la depresión, ya era como... O sea, no somos quienes para criticar el concepto de la libertad creativa. Pero quizás a veces hay que considerar que si estáis trabajando con una fuente y una fuente tan reconocida y con una historia tan establecida, ¿cuál es el punto de tomarse libertades creativas y asociarlas a un nombre si al final el nombre solo está de turno? Exacto. Obviamente esto está mucho más relacionado con lo que fueron las películas de Resident Evil que tampoco tenían mucha relación con los videojuegos a fin y al cabo. Pero, bueno, la recepción, por lo menos de parte del público, en las plataformas, la gente que sabe de este tipo de plataformas como Rotten Tomatoes, como Metacritic, sabe que hay dos secciones. Está la parte de los reviews especializados técnicamente, en las que no está tan mal. No está tan mal, está como en el 50%, más o menos, pero en la parte de la recepción del público y bajando, en la parte de la recepción del público, en Metacritic está entre 1.5 y 1. A ese nivel. O sea, estamos hablando de realmente un desastre, un papelón, como diría... Sí. Mira, estoy revisando en la actualidad. Es que, por ejemplo... en el vivo. Sí. Bueno, estoy colocando la película que ahí estuvo un 44. Déjame revisar el... Aquí está. Resident Evil 2022. Resident Evil Metascore de 53 3 y use score de 1.6. Dios mío. En vivo. Lo único que voy a agregar a esto es que la gente literalmente está diciendo hoy en día es como quizás juzgamos las películas de Mila Jovic de una forma muy, muy negativa porque no sabíamos lo que... No sabíamos lo que podía ponerse. No, es que... Los puntajes de Metacritic como que son súper subjetivos, a veces están súper volátiles, son súper... Se pueden manipular mucho. Pero, por ejemplo, la película Welcome to Raccoon City en Metacritic como de usuario tiene 3.6. Ya. La serie tiene 1.6. Eso habla. Es que literalmente es el efecto... Nadie tenía idea que esto era un videojuego. Es como... Eso, básicamente. Es que no sé. Mira, yo creo que... Yo creo que va de la mano con lo que hemos hablado siempre. No quiero hacer un disco rayado pero es lo mismo que pasa siempre. Estamos hablando de cómo trabajar en una adaptación. Hemos tenido muy buenas adaptaciones. No decir de qué pero win-win lo que se ve no se pregunta y hemos tenido muy malas adaptaciones y siempre la tendencia es a lo mismo. Las malas adaptaciones son... Están hechas por gente que no tiene interés en el material fuente. Claro. Solamente están tomando el nombre de una franquicia para asociarla a un producto y que se venda solamente por ese nombre con una conexión súper vaga para que la gente que es, por ejemplo, fans diga ¡Oh! A mí me gusta esa franquicia. La voy a ver porque me gusta esa franquicia. Y el público general diga ¡Wow! Se ve brillante. Y es como cuando le agita y la llave enfrente de una guagua y diga ¡Oh! La voy a ver cuando esté aburrido viajando en un búa a la costa. ¿Cachai? En eso va a terminar. Y es como literalmente eso. Sí, porque al final al final la misma pregunta de siempre ¿A quién va dirigido esto? ¿A los fans? Los fans no van a ver esta weá. ¿Por qué habrían de verla? No tienen nada de la franquicia. No hay nada. Quizás el morbo el morbo de ver qué tan mala puede ser. Y el público general ¿Por qué va a ver esto? Si tenéis mejores weás que ver que esto. Entonces no termináis produciendo un producto porque está un producto ¿Cachai? Y se desarrolla específicamente como tal. ¿Quién va a ver esto? ¿Quién va a querer consumir esta weá? Nadie. Es que estábamos estábamos hablando del tema de por ejemplo las libertades artísticas de alguien que por ejemplo se pone en el rol de interpretar un personaje conocido cualquier sea y en el caso del personaje del actor de Wesker el compadre no tenía idea de cuál era la fuente ¿Cachai? Entonces él decía bueno prefiero no tener una preconcepción del personaje para poder hacer lo mío pero la verdad es que ¿dónde ponés todo el límite? O sea al final es realmente ese personaje si el actor no tiene idea de qué se trata el personaje es como que agarrás cualquier cosa ¿Cachai? Te agarrás de cualquier cosa para hacer esta obra y al final si no tiene nada que ver es como ¿para qué se llama Resident Evil entonces? Por eso ¿Cachai? Porque al final ¿Cuál es el punto? Es como para evadir impuestos o sea lo más probable es que al igual que pasa con las franquicias de comida por ejemplo la gente quizás no tiene idea de cómo funciona pero tú tenés plata y tú querías abrir no sé una cadena de no sé querías abrir un McDonald's en Chile ponte tú no es como que ven o sea tú te compras la franquicia y lo ponés tú pero como que tenés al final es como alguien con plata que viene y compra la franquicia y casi dependiendo de la empresa obviamente depende de ella si haces lo que querís con ello o tenés que seguir ciertas reglas ¿Cachai? La mayoría de cuando compras una franquicia tenés que cumplir ciertas reglas pero en el caso de otras es como bueno compraste la franquicia haz lo que queráis con ella ¿Cachai? En este caso yo creo que alguien con plata agarró la cuestión y fue como bueno vamos a adaptarlo como se nos canta y probablemente quien tenga los derechos de Resident Evil no sé si será Capcom en este caso probablemente sí pero no sé cómo lo habrán hecho con el tema de las películas quizás los locos que hicieron las películas tenían alguna parte de los derechos y ellos vendieron los derechos para hacer esto no sé es una cosa muy rara mira al final de cuentas como estamos entrando como todo en esta política de que por ejemplo Playstation quiere sacar muchas series llevar todas las series a la pantalla crear un imperio multimedia bla 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 pero en la medida que sigamos cayendo en estos problemas en este tipo de adaptaciones lo único que va a pasar es que vamos a tener una película buena y 50 malas y la gente va a seguir hablando de que todas las películas todos los productos asociados a videojuegos van a seguir simplemente existiendo en el mundo de los videojuegos y cualquier cosa que salga buena y disfrutable y consumible de hecho más que disfrutable consumible va a ser como la excepción a la norma en ese sentido creo que Capcom como que está dando de marcial libertad a sus licencias para películas y cosas así le han resultado horribles y ahí tenemos por ejemplo Sega que se dio Sonic y por lo menos después de varias críticas lo hizo bien y ya lo ha hecho bien dos veces por lo menos pero por ejemplo Nintendo aprendió una sola vez y no lo hizo nunca más hasta ahora que tengo 20 años del reintento yo creo que Nintendo ve una wea así y cancela la película dice ¿pa' qué? ¿qué ganáis? ¿qué voy a lograr conseguir con esto? hasta haber hecho el parque de diversiones de Super Mario World tiene mejor recepción que hacer una película totalmente totalmente porque de nuevo si vamos como a la misma siempre como ya llevar un diario o sea un libro por ejemplo a una película hay una dinámica o un cómic ¿cachai? ya porque el medio está limitado etcétera etcétera pero los videojuegos no están limitados como está un libro al contrario siempre los videojuegos van a tener una experiencia que ni un libro ni una película pueden entregar ¿verdad? ¿verdad? entonces es como ¿para qué? de nuevo ¿a quién más orientado esto? ¿a los fans de la serie? ¿a los fans de la franquicia? ya porque entonces tenés que crear algo que vaya genuinamente hacia los fans que los fans puedan disfrutar no a la mamá del fan no al papá del fan no a la tía que toma vino y se levanta las trastas en el fondo no me hagan un demake de mi serie de mi franquicia bueno otro de los propósitos puede ser encontrar gente nueva encontrar público nuevo pero el público nuevo va a ver esto y al público que le guste esto no necesariamente le va a gustar el juego porque son cosas muy distintas no sé porque yo digo por ejemplo Star Kane yo digo que mucha gente haya terminado jugando League of Legends por haber visto Arkane ¿cachai? mira yo creo que sí yo creo que no porque yo creo que en el momento que instalaste LOL como todo el desodorante que había en tu casa se fue ¿cachai? y la gente dejó de seguirte en redes sociales y empezaste a hablar cada vez más golpeado ¿cachai? entonces no, no yo de verdad yo siempre me iba diciendo no vaya jugada League of Legends antes de Arkane es como nadie nunca ¿cachai? el tema va en eso ¿cachai? yo creo que existe hay un una posibilidad y se ha demostrado The Witcher Castlevania Castlevania pero no necesariamente animado porque animado tenéis libertad porque es que animado tenéis mucha más libertad pero por ejemplo la película de Sony la serie de The Witcher esta película que existió de Prince of Persia que también es buena pero es buena pero es buena porque no es mala buena por la razón equivocada claro es buena porque es disfrutable es una película y podéis verla sin el juego buena por descarte casi pero por ejemplo si nos vamos y esto le va a doler es que por eso es que Prince of Persia es buena película independiente que sea Prince of Persia y es como la misma fórmula que usa Sonic pero y esta le va a doler al Tennegan ¿se acuerdan de la película de Monster Hunter? no ya precisamente por eso nadie quiere eso o sea Mila y Ovovich videojuegos no son buena combinación mira Resident Evil como está en los 90 comparado con ahora yo creo dejémoslo morir sigamos adelante dejémoslo morir un par de viejos yo diciendo no si nosotros vamos a tardar terminamos las 2 y media mira ya subiste me quedan poquitas noticias así que lo vamos a matar relativamente rápido pero las noticias que me llegan son buenas así que lo vamos a terminar bien vamos recordemos que hace unas semanas hablamos de The Big Festival que es este festival de videojuegos que se llevó acá en Brasil que está obviamente más orientado a desarrollo de videojuegos que bueno a celebrar videojuegos y cosas por el estilo pero la noticia tiene que ver con The Eternal Cylinder que es un juego chileno desarrollado por Ace Team que fue reconocido en The Big Festival como el mejor juego latinoamericano del año ahora es Ace Team cuando estábamos hablando con el pato de esto es como decir Brasil quedó en el mundial es como es como obvio ahí es la talla ya ahí es la talla sí es que bueno Ace Team es un referente a nivel latinoamericano de desarrollo de videojuegos no hay nada que hacer así que no es de extrañarse que un juego desarrollado por ellos haya quedado nominado y reconocido como el mejor juego latinoamericano del año así que bacán igual por ellos bacán igual por ellos bacán por el desarrollo en Chile así que sí por ese lado súper 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 bien o sea es innegable el talento que tienen los chicos sobre todo a nivel visual y experiencia de juego siempre intentan hacer algo distinto tienen el Cylinder un excelente título en ese sentido y sí y ha sido reconocido en varias partes así que muchas felicidades al equipo de Ace Team ellos carrean sí carrean ellos carrean ellos son el 50% de los negocios videojuegos en Chile mira te vas a acusar te vas a acusar no no pero pero si Ace Team ha puesto en terreno ha puesto a Chile dentro de la brújula en cuanto se habla de desarrollo videojuego sí por supuesto por supuesto bueno y en las noticias ahora vamos cerrando con noticias relacionadas con el mundo de la música de videojuegos y obviamente me gustaría reconocer estas dos noticias uno por un lado Mick Gordon que es el reconocidísimo compositor de Doom quien revivió musicalmente digamos la la experiencia de Doom se está haciendo paso en la música digamos la música tradicional por decirlo de alguna forma que yo siempre avalo a que esto se haga que haya esta conexión entre la música de videojuegos y la industria musical más tradicional es decir el rock el pop el metal otros géneros y como es así bueno él ha estado colaborando con algunas bandas había hecho una colaboración con una banda que se llama Monuments que es obviamente una banda de metal pero ahora también hizo otra colaboración con una banda que se llama Motionless in White que dentro del mundo del metal es una banda conocidísima es de esta nueva camada digamos de metal moderno que sacó un disco nuevo y dentro de las colaboraciones que tienen en este disco tienen este temazo con Mick Gordon así que bacán que se estén dando estas colaboraciones entre gente del mundo de la música como mainstream por decirlo de alguna forma y compositores y músicos de la escena del mundo de los videojuegos bacán por Mick Gordon y bacán por la música de los videojuegos eso por un lado y por el otro lado un músico mucho más independiente pero que ha logrado bastantes cosas es Masterwood Records que yo lo sigo hace rato lo conocí porque hubo un tiempo que en Bandcamp él estaba en el chart número uno de metal siendo que él hace chiptune metal que es una novedad es una cosa que te juro que a mí me alucina hace años años que viene en los charts de Bandcamp y obviamente en charts de Spotify también haciendo cosas tanto así que hace unos años lo contactaron y lo contrataron entre comillas hicieron una alianza con él de uno de los labels de metal más conocido que si no me equivoco no acuerdo como se llama porque hay varios que tienen nombres parecidos pero que si no me equivoco es Metal Blade Records y obviamente al estar en alianza con estos labels le dan beneficios tales como tocar en Resurrection Festival este año que fue en España es un festival de metal enorme en España con muchas bandas muy conocidas y este compadre como está relacionado con uno de los videojuegos también toca covers de música de videojuegos arreglos más cercano a lo que hacemos nosotros como arreglistas de música de videojuegos es decir bandas como Power Glove bandas como Pokéros Pro los ludópatas todos los que estamos haciendo más o menos las mismas cosas acá en Chile y este compadre subió un video tocando Bloody Tears en Resurrection Festival así como BGM en un festival de metal grande que te juro que es una noticia que me llena el corazón así que está el video ahí lo vamos a compartir véanlo porque de verdad que es una cosa que yo creo que no había visto antes si no me equivoco Power Glove ha tocado antes en Backend pero nunca ha sido como frontliner nunca ha estado así como en los nombres grandes siempre en estos festivales sobre todo en el Backend que es como el festival más grande de metal que hay en el mundo están los dos escenarios principales y hay otros escenarios chiquitos por un lado en los que se suelen presentar otras bandas más chicas bandas que tienen no sé como del tamaño de Power Glove pero la verdad es que este compadre a mí me alucina y me alegra mucho que haya estado en este festival así que bacán muy recomendado que lo chequen tanto en Backend Spotify en Instagram YouTube todo el lado buena 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 igual es bonito e importante como que de a poco se va no sé si normalizando pero sí se va abriendo bastante escena al BGM al público general y eso es bastante impresionante ¿quién era que en Lollapalooza creo que era o en Dreamfield no sé uno de estos festivales grandes que salió que subió a cantar y como tenía temas de videojuegos los cantó ah la cantante de Simple and Clean de Kingdom Hearts ah Gigarutada no ¿cómo se llama? Gigarutada sí cabrón ¿qué quieren cantar ahora? cántate una vez sale una vez una vez una vez y se sacó un cumbión un cumbión bueno esas son las noticias del día de hoy faltaría la editorial del pato ¿no? sí y justo metió en el remedio también de Playstation y la va a meter a la cola de la de la editorial él la vio el pato sí sí la vi bueno partamos con la editorial y después partimos con la no editorial Playstation anunció que va generando un programa llamado Playstation Star en el cual celebra la lealtad de los jugadores y esto va a estar habilitado durante el segundo semestre de este año en el cual va a hacer que los jugadores participen mensualmente en objetivos tales que sean por ejemplo jugar un título durante cierto tiempo platinarlo intentar hacer un desafío en particular y con esto va obteniendo puntos en los cuales pueden ser canjeados por artículos coleccionales digitales entre estas se encuentran personajes de juego clásico Playstation artículos y demás en los cuales van aumentando y se van colocando en tu cuenta bacán mientras no sean NFTs después todo bien no quise mencionar NFTs porque sonaba pero no no lo expliciten así que sonaba sonaba como que llegaba allá pero esperemos que no no pero son coleccionales como los de Steam bacán va a apuntar más a eso yo creo y ahora si esta noche salió como hacedora así que la tiro ahora nomás oye hablado de Playstation una persona demandó a Sony porque según lo que dice la demanda escondieron un defecto en la consola específicamente en la Playstation 5 que genera que los juegos se cierren y se pierde el progreso ya ahora la verdad no sabría decir es como para los que no sepan la Playstation 5 salió hace dos años uno no se da ni cuenta y en dos años todavía no he visto ni siquiera una en persona así que no yo sí pero pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque tengo amigos que trabajan en tiendas de videojuegos porque se toca IVA la verdad mira según lo que indican los reportes es una weá súper rara que pase entonces no es como que haya un defecto como lo que sí pasaba en las consolas de antiguas generaciones que se sobrecalentaban y pasaba ese tipo de cosas pero esto es algo que está atado específicamente a un problema de software y no de hardware por lo cual pasaría única y exclusivamente con ciertos juegos de lo cual obviamente la demanda no va a pasar más allá de una noticia y quizás realmente no va a haber muchos reportes al respecto no pero posiblemente si ni pasa a ser a que arreglenlo para que no vuelva yo creo que la verdadera noticia es darme cuenta que han pasado dos años desde que salió la playstation 5 se me olvida que los últimos dos años no cuentan todavía estamos en 2009 x3 sí en fin bueno entonces ya con estas noticias damos cierre a esta edición de la cuatrifuerza muchas gracias a todos los que nos vieron vamos a dejar el comentario de Takari porque dice que a los gringos les encanta poner de mando sí todo se arregla con demanda sí muchas gracias a todos los que nos vieron a través de Twitch recuerden que estamos todos los lunes a contar de las 7 de la tarde y ahí tratamos de que sea una hora pero de repente nos extendemos bastante y había muchas noticias claro y obviamente nos pueden encontrar después en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar en redes sociales como pagua.cl o pagua.cl dependiendo de la red social en Facebook en Instagram en Twitter en YouTube y en Twitch y aparte recuerden visitar nuestra página www.pagua.cl donde podrán encontrar todo el contenido que nosotros hablamos en forma bastante más amigable y ahí pueden encontrar diversas noticias relacionadas con videojuegos cine tecnología y mucho más recuerden que estamos pronto estamos realizando un concurso por entradas ahí pueden encontrar en la página todos los detalles para ir al circo en Mombasa tenemos ahí entre ellas doble varias para que puedan participar si están interesados y chicos sus redes arroba tenecan en todos lados arrobar metanupx en todos lados y con esto nos despedimos dale una última cosa voy a subir un cover voy a subir un cover muy bacán el viernes así que atentiza mi canal de YouTube bueno bueno entonces ya ahí estén atentos a las redes de tenecan nos estamos viendo la próxima semana cuídense chicos chau 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 tomen harta agua tomen agua o mate también sirve chau 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 Gracias por ver el video.